Ahí tenemos, ahí están dando la entrada, ahí te pido Juan Bautista si puedes darle, vamos a ver, ahora sí, bueno buenas tardes, gracias por participar de este, el sexto encuentro del Seminario Permanente de Investigación, Derecho Política y Social en el Mundo Contemporáneo, que tengo el honor de coordinar con el doctor González Aburido, mi nombre es Guillermo Jensen, para los que no son habitués del seminario. En esta oportunidad tenemos el gusto de compartir con ustedes la presentación del profesor Andrés Rosler, titulada Karen Schmidt y el liberalismo. El profesor Rosler es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magistrado en Ciencia Política y Sociología por FLAX Argentina y doctor en Derecho por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como investigador en el CONICET, es profesor titular en la asignatura de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también se desempeña como docente en la Universidad de San Andrés, donde coordina el sitio jurídico en disidencia. Ha sido profesor visitante en el programa de doctorado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas aquí en la Universidad de El Salvador, y sus últimas publicaciones son Razones Públicas del 2016 y La Ley de la Ley del 2019, ambas publicadas por la editorial CAATS. Por si esto fue a poco, en esta oportunidad contaremos con la participación de dos destacados académicos, amigos, quienes realizarán los comentarios a la presentación del profesor Roster. Son los profesores Sebastián Abad y Enrique Aguilar. Sebastián es docente e investigador especializado en filosofía política, editor y traductor. Desde la editorial IDRE en Argentina ha publicado en español dos importantes obras de Schmitt, La tiranía de los valores, con prólogo de Jorge Dotti, y La revolución legal mundial, con prólogo de Reinhard Merlin. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Humanidades de la Universidad Pedagógica. Enrique es profesor de teoría política en diversas instituciones, se especializa en teoría política moderna, particularmente en la obra de Benjamin Constant y Alexis de Tocqueville. Actualmente se desempeña como director del doctorado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y ha publicado Alexis de Tocqueville, una introducción por editorial sudamericana. Vamos a dar inicio escuchando la exposición del profesor Rosler, para dar luego lugar a los comentarios de los profesores Abad y Aguilar. Luego de la respuesta del profesor Rosler a estos comentarios, vamos a leer las preguntas que los participantes dejen en el chat. Habilitaremos esta instancia una vez concluida la intervención del expositor. Muchas gracias por esta presentación. Les agradezco mucho a Guillermo y a Juan Bautista por esta oportunidad de discutir estas ideas. Y por supuesto a Sebastián y a Enrique también les agradezco mucho y lamento mucho que tengan que pasar por esto porque en realidad creo que no son responsables de lo que va a suceder o de lo que está ocurriendo. Y le agradezco mucho. Y le agradezco mucho, por supuesto, a la Universidad de Salvador, donde iba a decir que me tratan como en casa, pero en casa no me tratan tan bien. Pero es una manera de decir lo bien que me tratan. La idea era exponer, presentar una especie de comentario del concepto de lo político, cuyo prólogo han recibido, un libro que estoy perpetrando ahora, y no sé a quién se le ocurrió elegir dentro de todos los temas posibles, los temas que trata Schmitt en el libro, en este ensayo, el liberalismo, hacer foco en el liberalismo. Así que lamentablemente no voy a hacer tanto hincapié en el comentario en sí, sino que me voy a concentrar en el liberalismo y en la medida que sea necesario, me voy a referir al concepto de lo político. Pero así todos se van a dar cuenta de que el clima, el aire que respiramos o vamos a respirar es el del concepto de lo político. Empezaría diciendo que el concepto de lo político tiene tres grandes dimensiones y que lo que voy a decir corresponde sobre todo a una de estas tres. Las tres dimensiones del ensayo, el concepto de lo político, son una primera, es descriptiva, es una tesis sobre la anterioridad de lo político y sobre la inevitabilidad del conflicto político. La segunda tesis o el segundo nivel es normativo, que es lo que corresponde hacer teniendo en cuenta la anterioridad y la inevitabilidad de lo político. Y es en este nivel donde se encuentra, se aloja el liberalismo, podemos decir. Varias de las tesis normativas que defiende Schmitt son compartidas por el liberalismo. Y hay un tercer nivel que yo llamaría programático, ideológico, lo que Schmitt estaba haciendo cuando escribe este ensayo, que se puede entender como una derivación más concreta todavía de la tesis normativa, las aplicaciones específicas de la tesis normativa. Bueno, ¿qué es lo que hacía Schmitt cuando escribía este libro? Y estaba haciendo lo que reza el subtítulo de una de sus colecciones de ensayos, estaba luchando contra Versailles, Ginebra y Weimar. Estaba criticando el tratado de Versailles y las consecuencias de este tratado, la Liga o la Sociedad de las Naciones y, por ende, la constitución de Weimar. Empezamos entonces con el liberalismo, que creo que corresponde a la segunda dimensión o al segundo nivel del concepto de lo político, la dimensión normativa. Claro, primero habría que caracterizar brevemente que se entiende por liberalismo. Creo que Raymond Goiz tiene razón cuando dice que el liberalismo surge como un movimiento doble o como parte de dos guerras o dos frentes a fin del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El primer frente es la crítica al cameralismo, por no decir huelfarismo en términos anacrónicos, la crítica a la idea de que el Estado tiene que preocuparse directamente por el bienestar de sus súbditos. Este es uno de los problemas que, por supuesto, corresponde a la obra política de Von Humboldt. En lugar de dedicarse directamente al bienestar de los individuos, Von Humboldt propone un Estado minimalista, un vigilante nocturno, cuya tarea principal era, diríamos hoy, la de defender la autonomía de la sociedad civil. Este frente se puede todavía percibir en la primera sección del concepto de lo político, la preocupación de Schmitt por mantener o defender la separación entre la sociedad civil y el Estado. Quienes niegan la anterioridad de lo político y la inevitabilidad de lo político, terminan confundiendo la sociedad civil y el Estado. Si queremos mantener ambas dimensiones separadas, si queremos una cultura independiente o autónoma, una sociedad civil robusta, una economía que funcione apropiadamente, necesitamos un Estado fuerte. Lo curioso es que Schmitt defiende la autonomía de la sociedad civil, pero en lugar de sostener un Estado mínimo, en realidad propone un Estado fuerte. O si quieren, para ser todavía más dramáticos, un Estado total. La totalidad a la que se refiere, sin embargo, es la cualitativa. El Estado tiene que ser fuerte no porque se mete en todos lados, sino porque cualitativamente sabe cuándo debe intervenir en la sociedad civil. En todo caso, la idea del viejo Estado liberal, en sentido estricto, el vigilante nocturno a los ojos del siglo XIX, comienzos del siglo XX de Schmitt, todo Estado en comparación con ese Estado originario, liberal originario, es un Estado totalitario. Y eso es parte del punto. No se puede volver atrás, no se puede volver al Estado que habían soñado los primeros liberales. Pero los liberales tenían razón en que tenemos que defender la distinción entre sociedad civil y Estado. Ese es, no sé, el primer frente que produce u origina el nacimiento de la liberalidad. Y el segundo frente es la crítica a la moralización de lo político, de la política en general, si se quiere. Por ejemplo, Benjamín Constant precisamente propone separar la moral de la política teniendo en cuenta los efectos de la Revolución Francesa, o si se quiere, los efectos del Jacobinismo. Era para impedir que emergiera la República de la Virtud, y por lo tanto la moralización extrema a lo que eso conduce, que es el Jacobinismo, que los primeros liberales como Constant definían precisamente la autonomía de lo político, podríamos decir, o al menos la separación entre el razonamiento moral y el razonamiento político. Voy ahora a mencionar los cuatro grandes ingredientes de toda receta liberal. Y voy a tratar de mostrar ahora, habiendo hablado de los dos frentes o las dos guerras en las que participa el liberalismo, por qué la teoría política de Schmitt comparte estos denominadores comunes mínimos de toda receta liberal. El primero es la tolerancia. No es ninguna novedad que el eslogan favorito, o uno de los esloganes favoritos de Schmitt era el famoso grito de batalla de Alberico Gentili, Si leete teologui inmune de alieno, cállense teólogos en asuntos ajenos. Los precursores ideológicos del liberalismo, los primeros liberales precisamente, eran acérrimos opositores de la subordinación de la política de la teología, y en la medida en que la ética absolutista simplemente ocupó el lugar de la desacreditada teología, también se convierte en un objeto apropiado de la crítica liberal. De ahí que la neutralidad que provee el Estado, o la neutralidad de hecho que defiende el liberalismo, es una decisión política que excluye a otras alternativas. Entonces, el propio liberalismo, si quiere ser neutral y quiere defender la tolerancia, tiene que pensarse a sí mismo como un proyecto político que excluye a otros. Como dice Schmitt en su ensayo sobre Hugo Preuss, o que escribe en homenaje a Hugo Preuss, ningún Estado puede ser neutral respecto a su propia existencia. Y el Estado liberal, en la medida que sea un Estado, no puede ser una excepción. Algunos liberales solían sostener, no sé si todavía quedan muchos, o quizás todavía los hay, que podemos concebir un Estado liberal sin exclusión. Y se puede ilustrar el problema con esta tesis, o una de las dificultades de esta tesis, con la famosa anécdota de Julian Freund, cuando durante la tesis doctoral, Johnny Polit, uno de los jurados, le dice, su razonamiento es que si no queremos enemigos, perdón, lo que le contesta Freund de Polit es, su razonamiento es que si no queremos enemigos no los tendremos. Pero es el enemigo quien le designa. Y si éste quiere que usted sea su enemigo, de nada servirá la más hermosa profesión de amistad. Si él quiere que usted sea su enemigo, lo será cuando él quiera. Y Polit le había dicho a Freund, de hecho, cuando recibió la tesis, o el proyecto de tesis, que como profesor de la Sorbona y como pacifista y socialista, no podía defenderlo. Bueno, no podía supervisarlo. Es una manera de defenderlo. Luego, Raimond Aron se ha acercado de la tesis, pero Hipólite acepta ser parte del jurado. El segundo ingrediente es el individualismo. Toda teoría liberal se caracteriza por defender el individualismo. Este individualismo no tiene por qué ser necesariamente metodológico u ontológico, sino que en todo caso es valorativo. Como dice Shakespeare, ¿cuál es el valor, en Troilo y Crescida, cuál es el valor de algo, sino cómo es valorado? Los individuos son constructores o creadores de valor. Sin embargo, no hay que confundir el individualismo con la mera idea de la autopreservación. De hecho, tampoco hay que confundir el individualismo con la protección de la individualidad. Constant, por supuesto, defiende una moral común, dada en el cálculo, en el interés, en la seguridad, que puede abstenerse de la religión. Sin embargo, agrega Constant, hay del pueblo que no tiene más que esta moral común. La religión me parece deseable precisamente por el hecho de crear una moral más elevada. Yo la invoco no para reprimir crímenes groseros, sino para ennoblecer todas las virtudes. Acá Constant sigue en la misma línea sigue la respuesta al abogado liberal y economista político, Jacques Vignoyer, que de hecho anticipa el tono de la crítica cultural de Schmitt un siglo más tarde respecto a la civilización liberal europea en general. Lo cito a Constant. Siendo partizanos de la civilización, creemos que hace falta que los pueblos y los escritores que puedan influir en la opinión de los pueblos se pongan en guardia contra algunos resultados de esta civilización, resultados pasajeros, pero que en tanto que subsisten no son meros desalentadores y peligrosos. Así, nosotros no acusamos a la civilización de procurar a los hombres muchos goces y devolverle su adquisición más fácil. Pero, como al obtener estos goces y la facilidad que el hombre encuentra apegan a cada uno a la posición que se los asegura, es evidente que cada uno experimenta más repugnancia a arriesgar esta posición, incluso cuando el deber lo invita a hacerlo. En consecuencia, este estado de civilización tiende a la estabilidad si se quiere al buen orden antes que la virtud moral. Ahora bien, el buen orden, cosa útil, cosa indispensable para el progreso y la prosperidad de las sociedades, es más un medio que un fin. Si para mantener este orden se sacrifican todas las emociones generosas, se reduce a los hombres a un estado poco diferente al de ciertos animales industriosos, cuyas colmenas bien ordenadas y las casillas artísticamente construidas no podrían ser, sin embargo, el noble ideal de la especie humana. Y la conclusión del constante es todavía más schmittiana, por así decirlo. Es importante contrabalancear este efecto de la civilización, el autointerés, el individualismo, recogiendo y manteniendo lo más que se pueda los sentimientos nobles y desinteresados. Esto es importante a fin de preservar a la civilización misma de los peligros que resultan para ella de su propia tendencia. El más inminente de estos peligros es una especie de resignación fundada en el cálculo y que, balanceando los inconvenientes de la resistencia con los inconvenientes de las transacciones, perjudica igualmente el mantenimiento de la libertad contra el despotismo interior y la defensa de la independencia contra las invasiones extranjeras. Finalmente, dice Constant, poco nos importa que la palabra civilización venga de la palabra kiwutas. Lo que es cierto es que su acepción ha cambiado en el camino. En el pensamiento de sus partizanos como el de sus enemigos, la civilización ya no es únicamente lo que vuelve a los hombres más apropiados para la sociedad, sino que se procura a los miembros de la sociedad una suma más grande de goces. Hace falta examinar si esta suma de goces que se vuelven cada día más preciosos para conservar no nos vuelven más tímidos, menos dispuestos a arriesgar eso que podría ser que los perdieramos. Y de hecho, Schmitt, en su Doctrina de la Constitución, lo cito, se refiere a que Tocqueville se ocupa de los peligros de la piranía igualitaria en un famoso capítulo Dice Schmitt sobre la democracia en América, volumen 2, segunda parte, capítulo 6, bajo el título ¿Qué especie de despotismo deben temer las naciones democráticas? En este capítulo Constance dice, en realidad esto es una paráfrasis de Martin Tilke, pero que explica lo que quiere decir Tocqueville en este pasaje, en la democracia el poder del Estado obedece al imperativo de asegurar para todos una vida despreocupada de bienestar, lo cual conduce a una regulación legal cada vez más abarcadora de su cotidianeidad. El acompañamiento estatal paternalista desde el nacimiento hasta la muerte aferra a los seres humanos a la infancia, a la apatía regresiva del consumo. Pero según Tocqueville es imposible que un pueblo de siervos que existe al final de este proceso esté en condiciones de elegir un gobierno bueno, libre y sabio. La voluntad libre es superflua e inoportuna, la pendiente hacia una vida despreocupada de bienestar se vuelve la madre de la tiranía. El demos mismo finalmente se elige su déspota que le promete una vida despreocupada de bienestar e igualdad y que sin duda es la otra cara del propio carácter servidor. Fin de la cita de Tilke. Entonces, la libertad que buscaban liberales como Constante y Tocqueville no tienen nada que ver con el egoísmo o la búsqueda de los placeres materiales. En realidad querían promover la individualidad antes que el individualismo. De ahí que la otra cara de la individualidad fuera la necesidad de embeberse de valores tales como el patriotismo, dedicación y el sacrificio. El tercer ingrediente de la receta liberal es la defensa de la libertad. El liberalismo se caracteriza por distinguir dos cuestiones. La primera es quién gobierna y la segunda es cuáles son los límites de la acción estatal. La teoría política jacobina, por ejemplo, creía que la cuestión más importante era la primera. Si gobiernan las personas o los grupos adecuados, no tiene mayor sentido preocuparse por los límites. En cambio, el liberalismo sostiene no que la primera cuestión no sea importante, pero que aunque gobernaran los mejores, la cuestión de los límites es constitutiva, precisamente, iba a decir, del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho si el Estado precisamente no está sujeto a cierto control. En la teoría de la Constitución, precisamente, Schmitt explica que, lo cito, en un Estado de Derecho burgués, los derechos fundamentales solo son derechos que pueden valer como anteriores y superiores al Estado. Estos derechos el Estado no concede según leyes, sino que reconoce y protege como si estuvieran dados de antemano y los puede reglamentar solo en una extensión principalmente limitada y solo según un procedimiento regulado. Dice Schmitt, además, los derechos fundamentales en sentido auténtico son esencialmente derechos de los individuos libres y, por cierto, derechos que tienen frente al Estado. Por supuesto, Schmitt reconoce, es más, es uno de los cultores de la tesis de la Reserva Legal según la cual a veces hay que, el Estado tiene que ingerir por así decir, o producir cierta intervención en los derechos fundamentales, sin embargo, agrega Schmitt, lo cito, la protección de la libertad burguesa garantizada mediante el reconocimiento de los derechos fundamentales no se agota con la reserva de la ley, sino que va todavía más lejos. El reconocimiento de los derechos fundamentales en el sentido del Estado de derecho burgués significa que los principios del Estado de derecho de una constitución moderna burguesa liberal son reconocidos como un componente esencial de la constitución misma. Esto significa que pertenecen a la sustancia de la constitución y que pueden ser modificados mediante una normativa constitucional, pero su aniquilamiento total es más que una mera revisión constitucional. Por lo tanto, sería incorrecto decir que por vía de una ley de reforma constitucional podría promulgarse discrecionalmente cualquier ley que aniquilara los derechos fundamentales de la libertad burguesa. Este error solo es posible en la medida en que se pase por alto la distinción básica entre constitución y ley constitucional. Por supuesto, según Schmidt, mientras que las leyes constitucionales pueden ser suspendidas y a veces incluso violadas a través del Estado de excepción, la constitución en sí misma, la decisión fundamental que se da a un pueblo de gobernarse a sí mismo o la manera en que se da de gobernarse a sí mismo, esta decisión, lo que Schmidt llama constitución en sentido estricto, es inviolable y los derechos fundamentales precisamente son una serie de derechos garantizados por la constitución, por lo cual son parte de esa decisión fundamental que se da a un pueblo que aspira a gobernarse según el Estado de derecho. Entonces, si bien estos derechos tienen que ser reglamentados, a veces existen ciertas injerencias que deben ser estipuladas por ley, agrega Schmidt, tan rápido como el derecho fundamental es aniquilado, es violada la propia constitución. Y a continuación, Schmidt agrega que los derechos fundamentales, por supuesto, corresponden a los individuos y que las corporaciones, en tanto que tales, no pueden aspirar a semejante protección. Alguien podría sostener que la descripción que hace Schmidt de los derechos fundamentales en su teoría de la constitución es profesional o que parte desde el punto de vista científico del derecho, es decir, como un observador que describe el derecho constitucional vigente, en este caso en la Alemania de Weimar, sin que él estuviera de acuerdo con lo que explica. Lo mismo tendría que aplicarse a su trabajo su famoso ensayo contenido y significado de la segunda parte de la constitución del Reich que le fuera encargado por Gerhard Anschlitz y Richard Thoma para el manual de derecho constitucional alemán de 1932 que era el manual de la época de derecho constitucional y hasta el día de hoy irónicamente el único ensayo de ese manual que o la única parte que se sigue consultando es el capítulo de Schmidt que también aparece publicado como derechos y deberes fundamentales en los ensayos constitucionales. Bueno, esta es la opinión de Ben Reuters para quien, lo cito, las posiciones científicas y políticas básicas de Schmidt en los escritos anteriores a 1933 eran antiparlamentarias, antidemocráticas y antiliberales. Ahora bien, si las posiciones básicas de Schmidt eran tan antiparlamentarias, antidemocráticas y antiliberales como Créod-Ritters, cómo explicar que como editores del significativo manual de derecho constitucional, que de hecho esta es la pregunta que se hace Helmut Kvarich, la suma del derecho constitucional de Weimar, Anschutz y Toma, de quienes no se puede negar que eran parlamentaristas, democráticos y liberales y estaban muy familiarizados con los escritos de Schmidt, le hubieran encomendado justo a él este importante artículo sobre derechos y deberes fundamentales. Agrego al pasar lo que dice Schmidt en este ensayo, estos derechos de libertad son ilimitados por principio, es decir, el contenido y el alcance reside totalmente en el arbitro del individuo. Toda normativa legal, toda intervención oficial, toda intromisión estatal debe ser limitada por principio medible y calculable. Esto pertenece a la esencia de la libertad en la medida en que no se le endocen agregados que despierten desconfianza, dice Schmidt, como libertad verdadera, genuina, más alta, ética, legal, etc. Para un liberal esto se debería entender por sí mismo, difícilmente se pueda discutir al respecto con personas que jamás experimentaron algo del liberalismo existencialmente. De hecho, fin de la cita, Richard Thomas tuvo varios intercambios con Schmidt varias críticas y a una de ellas es que Schmidt responde en la segunda edición de la situación histórico-conceptual, histórico-espiritual, perdón, del parlamentarismo actual, donde dice Thomas me arriesgaría a suponer, pero no afirmar, que detrás de estas observaciones en última instancia bastante siniestras sobre el irracionalismo de lo mítico, se está refiriendo Thomas al último capítulo, el cuarto de la situación espiritual del parlamentarismo, detrás de estas observaciones siniestras sobre el irracionalismo de lo mítico, yace la inexpresada convicción personal del autor según la cual una alianza entre un dictador nacionalista y la iglesia católica podrían ser la solución real y podría alcanzar una restauración definitiva del orden, la disciplina y la jerarquía. Fin de la cita. De hecho, Schmitt le dedicaría buena parte del prefaso, como había dicho, a responderle a Thomas, aunque dice Schmitt además, espero que se me permita pasar por alto totalmente en silencio las metas políticas altas y efectivamente fantásticas que Thomas supone de mi parte alusivamente al final de su receta. Claro que la opinión de Thomas sobre las reflexiones de Schmitt e incluso las de Reuters son un arma de doble filo. En primer lugar, vale la pena recordar la opinión que el editor de Schmitt, Ludwig Feustwanger, tenía precisamente del libro de Schmitt en general, lo había editado él personalmente, me refiero, por supuesto, a la crítica al parlamentarismo y la opinión que tenía Feustwanger del capítulo al que se refiere Thomas en particular. Cito un pasaje de una carta de Feustwanger donde precisamente le cuenta a Schmitt que ayer leí su trabajo la situación histórico-espiritual del parlamentarismo de hoy y quisiera decirle con gusto qué impresión excelente ha hecho en mí el cuarto capítulo, que es exactamente el capítulo al que se refería Thomas. El título del capítulo, recuerdo, es teorías irracionalistas de la aplicación inmediata de la violencia como adversarias del parlamentarismo. Todavía el viernes a la noche, dice Feustwanger, me dijo Joachimsen, Paul Joachimsen, un profesor de historiografía de la Universidad de Múnich, me dijo lleno de elogios sobre sus libros y aquí Feustwanger cita a Joachimsen, su único error es que sabe demasiado. Fin de la cita de Feustwanger a Joachimsen. Continúa Feustwanger, esto me recordó el juicio de Ernst Bloch de hace un par de años sobre su romanticismo político, por supuesto romanticismo político de Schmitt. Dice Bloch, el autor se le aparece como alguien que iba por la calle fuertemente armado y protegido con alabardas. Bloch se refería a su manera de sopesar, afilar, idiomática y lógicamente cada palabra y cada oración del modo más incisivo en aras de su irrefutabilidad y de interpretar cada juicio y cada relato, también aquella interpretación histórico-espiritual, exhaustivamente según las fuentes y la bibliografía. De ahí que indudablemente ambos de sus primeros libros, Romanticismo y Dictadura, que también había editado Feustwanger, continuó a Feustwanger, vinieran en ayuda de la exposición de un caballero cuya movilidad y flexibilidad están inhibidas por el pesado acorazamiento de los comprobantes. En la teología política y ahora en la crítica al parlamentarismo, dice Feustwanger a Schmitt, usted ha arrojado la cota de maya y opera como David con la onda. De este modo usted ha abordado el problema y se ha desecho de él. Fin de la cita. En segundo lugar, incluso suponiendo que la crítica de Thomas fuera correcta, después de todo, como habíamos visto, conocía muy bien la obra de Schmitt, eso no impidió que le confiara a Schmitt la escritura del capítulo sobre derechos y deberes fundamentales. Entonces Thomas estaba convencido de que quienes deseaban entender los derechos y deberes fundamentales de la constitución de Weimar, que hoy suelen ser descritos en su gran mayoría como derechos humanos, tenían que leer a Schmitt. En todo caso, la distinción que hace Schmitt entre constitución y ley constitucional puede ser separado tanto de sus creencias políticas como del derecho positivo alemán, ya que esa distinción no corresponde solo al derecho positivo de Weimar, sino que se refiere a la teoría misma de la constitución según Schmitt. Hay que recordar que el tratado Schmitt no es un comentario, iba a decir solo, no es un comentario de la constitución de Weimar, sino una teoría constitucional. Como dice entonces Quaritch, lo cito ahora él, si Schmitt hubiera sido realmente el sepultuero de Weimar y el precursor del tercer Reich, entonces entre 1928 y 1932 no habría querido una y otra vez contra la doctrina dominante impedir el acceso del legislador constitucional a las decisiones constitucionales fundamentales, no hubiera luchado contra el voto de censura destructivo y no hubiera defendido las medidas contra los partidos enemigos de la constitución y sus secuaces, vuelvo a decir, por supuesto, precisamente contra el Partido Nacional Socialista. Y el cuarto ingrediente de toda receta liberal es la otra cara del énfasis en los derechos individuales o fundamentales, que es, si se quiere, la idea de libertad negativa. Decía, el cuarto ingrediente es la limitación del gobierno. Como explica Schmitt en su teoría de la constitución, a partir de la idea de la libertad como derecho fundamental, resultan dos grandes consecuencias. En primer lugar, lo cito Schmitt, un principio de división. La esfera de libertad del individuo es presupuesta como algo anterior al Estado y, por cierto, la libertad del individuo es por principio ilimitada, mientras que la autoridad del Estado para ingerir en esta esfera es por principio limitada. En segundo lugar, un principio de organización que sirve a la puesta en práctica del principio de división. El poder limitado por principio del Estado está dividido y comprendido en un sistema de competencias escritas. Entonces, la otra cara de los derechos individuales o fundamentales es el Estado de derecho entendido como la limitación y la separación del poder. Y, de hecho, en el primer corolario que agrega a la edición de 1932 del concepto de lo político como parte de la así llamada prospectiva sobre los diferentes significados y funciones del concepto de la neutralidad política interna del Estado, Schmitt entiende que la neutralidad positiva, que de hecho es política, es aquella que tiende la objetividad sobre la base de una norma reconocida y explica que esta es la neutralidad del juez en la medida en que decida sobre la base de una ley reconocida de contenido determinado. En un Estado de Derecho existe la decisión política precisamente de que los jueces sean neutrales, independientes, parafraseando al general, tienen que ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, no tienen que meterse en política, pero esto a su vez es una decisión política. Es esta atadura del juez al contenido de la ley lo que posibilita la objetividad y la neutralidad del juez, incluso la autonomía relativa del juez frente al resto de la voluntad del Estado. La decisión del juez entonces no conduce a la decisión política, por lo cual se mantiene independiente de consideraciones políticas. De hecho, la preocupación de Schmitt era que los principios, los hitos, de la libertad burguesa, pueden ciertamente modificar y atemperar un Estado, pero no pueden fundamentar una forma política a partir de sí mismos. La libertad no constituye nada, como dicen, ha dicho acertadamente Mazzini, el patriota italiano liberal. De aquí se sigue que en toda constitución la primera parte del Estado de Derecho está vinculada y mezclada con una segunda parte de los principios de forma política. En gran medida entonces, la teoría constitucional de Schmitt puede ser entendida como una manera de articular estos dos componentes. es el liberal característico de todo diseño institucional que adhiera al Estado de Derecho con el componente político de todo orden constitucional incluso un orden constitucional liberal. Este orden político o esta decisión política explica primero por qué los derechos fundamentales son parte de esa decisión y por supuesto en caso de crisis o excepción son los que tienen a su cargo por así decir la tarea de salvar ese orden constitucional. lo cual en el caso de Weimar fue bastante claro lamentablemente. De ahí el énfasis de Schmitt por otro lado en la interpretación del artículo 48 de la constitución de Weimar. En el ensayo en homenaje a Hugo Preuss Schmitt es consciente o muestra que es consciente que cierta clase de liberalismo al menos el de Hugo Preuss que había sido el arquitecto de la constitución de Weimar dice Schmitt el liberalismo de Preuss quien bajo la apelación a Girke enfatizó la igualdad esencial de todas las asociaciones y vio en el Estado solo una estructura social que es esencialmente igual a las otras estructuras sociales el liberalismo de Preuss no propone una coexistencia y una confusión pluralista entre las diferentes asociaciones sino una construcción jerarquizada un nivel de jerarquías la misma palabra que usa Kelsen Stufenbau de entidades territoriales y siempre aún bajo el punto de vista de que el Estado representa la unidad nacional y el valor decisivo como consecuencia de eso de ahí que el propio Schmitt reconoce que el liberalismo no tiene por qué ser indeciso o pluralista en el sentido peyorativo que le da esta expresión esto es la idea de que todas las asociaciones de cualquier clase están absolutamente a la par incluido el Estado en realidad Schmitt admite que en el instante crítico por ejemplo en el que el soviet alemán de trabajadores y soldados tenía el poder del Estado en sus manos en Bavaria cito a Schmitt cuando la burguesía alemana cayó angustiada Hugo Preuss habló con gran intrepidez con el coraje del liberal esencial y no sólo conforme al partido y al programa se mantuvo de frente contra sus poderosos enemigos de entonces bueno las palabras de Preuss eran Wilson o Lenin o bien la democracia que se desarrolló a partir de las revoluciones francesas y estadounidenses o bien la forma brutal del fanatismo ruso uno debe elegir y ya que estamos hablando del Estado de Derecho cabe recordar que el autor favorito de Schmitt durante casi toda su vida fue Hobbes incluso durante la década de 1930 a pesar de que el autor del Leviatán era alguien que los nazis no consideraban de acuerdo a su ideología nacional popular lo cual muestra la profunda diferencia entre el antiliberalismo de Schmitt en la década de 1930 y el hitleriano o como dice Jorge Dotti la defensa que Schmitt hace de su Hobbes es contraria a todo movimentismo populismo y antiestatalismo obviamente no es ninguna novedad que cuando publica en 1938 su célebre monografía sobre Hobbes una de las mejores cosas que jamás se hayan escrito sobre la filosofía política sobre Hobbes lo hizo a pesar de que como dice Maschke lo cito entonces Maschke Hobbes no tenía buena fama en el Reich de los Jacobinos marrones pues Hobbes ante todo era un estatista el Estado jugaba un papel subordinado en el pensamiento nacional socialista el movimiento y el pueblo valían como prioritarios y por si esto fuera poco sigo entregando Hobbes era inglés como lo llama Paul Ritterbuch no solo era extranjero sino que y estatista sino que era un potencial enemigo a punto de convertirse en un enemigo real y en la reseña del libro de Schmitz sobre Hobbes que hace Otto Kölnreuter un jurista que había sido amigo de Schmitz pero luego polemiza con él durante la época polémica dice Kölnreuter la concepción del Estado de Hobbes no tiene nada más que decir a nuestro tiempo un renacimiento de Hobbes no corresponde al pensamiento político de nuestros días fin de la cita y esto se debía a que como dice Kölnreuter para Hobbes autoritas non veritas fati plegen esto es solo el poder del Estado es legislador el derecho es solamente el derecho positivo dispuesto por el Estado por lo tanto agrega Kölnreuter todas las fuentes más profundas de la vida del pueblo son enterradas y pierden su objeto por supuesto que a su vez en este libro Schmitz explica cómo el autor de Libertán critica las corporaciones los poderes indirectos cómo se sirven del Estado para satisfacer sus propios intereses pero a la vez agrega Schmitz Hobbes es considerado siguiendo la interpretación de Ferdin Antoinis Hobbes es entendido por Schmitz como el padre espiritual del Estado de Derecho Liberal por las dudas cito uno de los pasajes más famosos de la monografía sobre Hobbes en donde Schmitz critica a su modo tácitamente la situación que vivía en 1938 a partir cito a Schmitz a partir del dualismo de Estado y Sociedad Libre del Estado debiendo un pluralismo social en el cual los poderes indirectos pudieron celebrar un triunfo sin esfuerzos pertenece a la esencia de un poder indirecto que enturbia el acuerdo unívoco del orden estatal y el riesgo político de poder y responsabilidad protección y obediencia y a partir de la irresponsabilidad de un dominio por cierto solo indirecto pero no por eso menos intensivo este poder tiene en sus manos todas las ventajas y ninguno de los riesgos del poder político este método típicamente indirecto a dos manos les hace posible hacer pasar la propia acción como algo distinto de la política es decir religión cultura economía una cuestión privada y por supuesto aprovechar todas las ventajas de la estatalidad agrega Schmitz las instituciones y conceptos del liberalismo devinieron armas y posiciones de poder de poderes altamente liberales de este modo el pluralismo partidario ha llevado a cabo el método de la extrusión del estado asignado al estado legal liberal entonces estas consideraciones muestran una crítica no tan larvada de Schmitz a la partidización nazi del estado en Alemania y si bien entre 1933 y el 36 por lo menos Schmitz criticó al estado de derecho como dice Wolfgang Palabert él mismo se acercó al estado de derecho en el momento en el que sintió las consecuencias negativas de un régimen totalitario o podríamos decir que regresó a lo que había explicado en su teoría de la constitución y por supuesto al final de la monografía insiste Schmitz en que Hobbes es el precursor del estado de derecho liberal y lo más revelador tal vez sea el último pasaje del libro es una apología de Hobbes pero en la que parece estar hablando de sí mismo dice Schmitz para nosotros Hobbes es el verdadero maestro de una gran experiencia política solitario como todo precursor ignorado como toda persona cuyo pensamiento político no se realiza en su propio pueblo no recompensado como aquel que abre una puerta por la que continúan su marcha los otros y por supuesto en la comunidad inmortal de los grandes sabios de los tiempos un recuperador de una prudencia antigua a través de los siglos lo convocamos non yam frustra doques Thomas Hobbes Thomas Hobbes ya no enseñas en vano y volviendo a la teoría de la constitución aquí Schmitz muestra como en algunas circunstancias el respeto incondicional a los derechos legitima y eterniza el status quo de tal manera que los derechos adquiridos sean de individuos o de asociaciones o corporaciones son considerados más importantes que la existencia política y la seguridad del estado en este sentido dice Schmitz el antiguo Reich alemán el imperio romano de la nación alemana en la época de su disminución era un estado de derecho ideal su carácter de estado de derecho no era nada sin una expresión ni un medio de su desmoronamiento político los derechos adquiridos de algún estamento o vasallo pudieron impedir toda acción política es contra esto que se alza el estado moderno incluso el estado moderno de la nación y esta es una lección que tienen que aprender dice Schmitz y él todavía no lo sabía es lo que tenía que aprender precisamente la república de Weimar la eliminación de la existencia política del Reich también fueron permitió la eliminación de todos estos mismos derechos artísticos en conclusión como dice Ernst Nolte Schmitz se consideraba de modo acentuado ciudadano europeo y de ahí se ha de concluir que su crítica simultánea al liberalismo y al parlamentarismo no puede ser tan radical que negaba los momentos de libertad considerados perdón contenidos inderogablemente en la civilización europea occidental al final de catolicismo romano y forma política Schmitz es otra vez bastante revelador acerca de su relación con el liberalismo lo cito otra vez en este combate de vanguardia de Bakunin estaba en la iglesia católica y el concepto católico de la humanidad del lado de la idea y de la civilización europea occidental más cerca de Masini que del socialismo ateo del ruso anarquista es cierto cuando Schmitz habla del liberalismo del concepto de lo político se refiere a la cultura política me parece de su época la cultura política alemana de su época y sobre todo a la política de grandes potencias como Francia Gran Bretaña y llegado el caso Estados Unidos y no tanto a la filosofía política de autores en particular hace referencia a la obra de un liberal como Constant pero el retrato que hace Schmitz de Constant no corresponde al liberalismo y sobre todo al liberal sobre el cual se basa Schmitz en su teoría constitucional de hecho se puede mostrar que Constant y algo lo hicimos o lo tratamos de hacer es bastante consciente de la autonomía de lo político el liberalismo no se siente interesado en Schmitz por otro lado comprensiblemente teniendo en cuenta el retrato algo antojadizo que hace Schmitz del liberalismo a veces me da la impresión entonces de que entre Schmitz y los liberales hay un desencuentro algo que Constant percibía de hecho en las asambleas representativas cito a Constant no hay más discusión cada uno reproduce objeciones ya refutadas cada uno deja de lado lo que no había previsto todo lo que se interpone en su alegato terminado de antemano los oradores se suceden sin encontrarse si se refutan es por azar se parecen a dos ejércitos que desfilan en sentido opuesto uno al costado del otro apenas percibiéndose incluso evitando mirarse por miedo a salirse de la ruta irrevocablemente trazada fin de la cita me parece que es hora teniendo en cuenta los elementos que hemos visto de que el liberalismo y Schmitz se encuentren y traten de percibir que pueden aprender el uno del otro muchas gracias bueno muchas gracias profesor Rosler primer comentario Sebastián todo tuyo bueno debo confesar que yo había escrito algo muy muy apegado al prólogo del futuro libro de Andrés del libro que está perpetrando no es inevitable digamos así no podía esperar otra cosa que este delantero habilidoso hiciera una gambeta y fuera por otro lado así que voy a tratar de retomar algo de lo que dijo Andrés para volver a lo que había yo escrito originariamente respecto del prólogo que ustedes recibieron que supongo que habrán leído me pongo como maestro ciruela que habrán leído que era el objeto que se iba a discutir originariamente aquí muchísimas gracias primero obviamente agradecer quiero agradecer a los participantes como dice Andrés no son responsables de lo que pasa acá a Guillermo por la invitación a Enrique también por participar junto conmigo Juan Bautista sobre todo Andrés la primera cuestión que quisiera decir que es lo que sobre lo que Andrés se expresó recién para volver a lo que yo había escrito originariamente es la siguiente yo recogí en atenta escucha tres variaciones sobre el liberalismo de lo que dijo Andrés la teoría liberal la cultura liberal y uno podría decir hasta una cosa más que es la protección del individuo de la individualidad y sus derechos digo esto porque esos tres momentos a veces figuran como candidatos a la elucidación del sentido del término liberalismo y son cosas distintas máxime cuando uno lee a Schmitt y cuando uno lee las polémicas que Schmitt tiene con el liberalismo porque como dijo de pasada Andrés a veces discute con cierto aspecto y a veces discute con otro aspecto voy a dar un ejemplo de esto que me parece relevante y me baso en las cuatro características que dio Andrés de lo que es los cuatro ingredientes de una teoría liberal la primera no la voy a reproducir porque no me entendí la letra pero esto muestra que no estaba en poder del escrito de Andrés pero Andrés dijo como las tres últimas características o ingredientes el individualismo valorativo la defensa de la libertad y el énfasis en los derechos individuales respecto a esta caracterización de lo que sería una teoría liberal o un impulso liberal de teorización o una cultura política liberal es justamente que Schmitt dijo que el liberalismo no es una teoría política sino una teoría de los límites del Estado o sea cuando uno piensa el liberalismo haciendo eje en el individuo ahí Schmitt dice eso no es una teoría política y la primera vez que lo dice lo dice muchísimo tiempo antes de esta conversación que estamos teniendo ahora lo dice en su habilitación el valor del Estado y el significado del individuo en el capítulo sobre el individuo Schmitt prácticamente dice que para la política no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido en cuanto a magnitud como dicen los alemanes una palabrita muy importante no tiene magnitud política el individuo lo que tiene magnitud política es el Estado entonces si el liberalismo piensa solamente en estas configuraciones no alcanza a calificar como teoría política eso es algo muy distinto de discutir como dijo Andrés la capacidad que tiene un orden jurídico político liberal de defenderse a partir de los presupuestos que lo constituyen como por ejemplo no poder pensar adecuadamente la relación entre los derechos fundamentales y el momento político que los defiende pero son dos formas distintas de pensar lo que es el liberalismo digo esto porque lo que originariamente yo había pensado a la luz de lo que escribió Andrés que me parece el textito que todos leímos y debíamos leer para la clase de hoy en ese textito hay algo muy fuerte que hace Andrés que yo respeto enormemente y que no sucede habitualmente que es decir en contra del mainstream sobre Schmitt el mainstream académico sobre Schmitt es qué mala persona qué pensador oscuro pero yo lo voy a leer para conocer al demonio por supuesto lo que no confiesan lo que dicen eso es que la pasan bárbaro cuando lo leen entre otras razones porque es una persona muy inteligente y se excusan de llevar a cabo el proceso de pensamiento demonizándolo y eligiendo lo que quieren es decir lo contrario del pensamiento entonces a mí me parece que lo que hace Andrés como primera medida en el texto que todos tenemos es decir no, no, no este señor tuvo un compromiso no se lo puede excusar no hay forma de salvarlo hay una censura clarísima y hace una segunda afirmación que para mí es muy importante también Maxime de un intelectual argentino como Andrés que es sí pero lo que escribió particularmente antes del 33 e incluso bordeando el 33 es todo lo contrario de una teoría nazi todo lo contrario es más es lo que permite entenderla es más es lo que permite explicar el fracaso de Weidman o sea esto es una afirmación muy fuerte yo la estoy diciendo de una manera más vehemente todavía pero la encontré en lo que dice Andrés y me parece fundamental como horizonte intenso para comprender lo que acaba de decir Andrés esta conversación que se tiene que establecer está justificada conceptualmente en que según Andrés yo estoy totalmente de acuerdo con eso los textos incluso los textos del 32 como legalidad y legitimidad son aquellos textos que dicen ojo con estos partidos el Estado los tiene que prohibir literalmente eso sería una primera parte cómo se lee a personas que tienen decisiones vitales que nosotros consideramos extremadamente malas cómo se hace para personas que son malas digámoslo así para simplificar pero sin embargo escriben textos importantísimos cómo nos llevamos con esa gente sin ser infantiles y sin aprovecharnos de la maldad ajena para hacer lo que se nos ocurre me parece que la posición de Andrés es la correcta y estoy de acuerdo con eso segunda cuestión sobre lo que había que leer para hoy Andrés dice ¿cuál es la vigencia de Schmitt? ¿cómo se explica la vigencia de Schmitt? se explica porque tiene razón entonces yo puedo interpretar de dos maneras ese enunciado la manera adecuada sería como una genial provocación de Andrés pero como yo no me animo a esas altas cumbres la voy a interpretar de una manera anodina no como una provocación sino literalmente literalmente no puedo estar de acuerdo con Andrés porque la la vigencia de algo no se explica porque algo tiene razón lo que anoté acá para decirles y para no recordar de memoria ahí voy la vigencia de Schmitt obedece que el jurista tiene razón para no estar años elogiando este enunciado como provocación prefiero tomarlo como un enunciado anodino con el cual no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo desde luego por razones anodinas no estoy de acuerdo con que la verdad triunfa no estoy de acuerdo con la doctrina de Alexis Dolina sobre la motivación de la acción masculina no estoy de acuerdo con la idea de que el mundo es voluntad de poder y solo eso tampoco estoy de acuerdo con las afirmaciones exactamente contrarias la vida no es así hay matices grises contradicciones Schmitt está vigente entre otras cosas porque está de moda porque escribe bien porque hay muchas traducciones porque los editorialistas lo citan porque la enemistad es un concepto aparentemente estimulante porque la forística es un buen argumento de marketing y por muchas otras razones pero no porque tiene razón porque hay mucha gente que tiene razón y no está vigente pero como es un enunciado provocativo a cuya altura no estoy igualmente le voy a dar la razón a Andrés pero de una manera en que no puedo sostener en donde sí puedo sostener que tiene razón es en lo que Andrés dice respecto de Schmitt para mí tiene razón en todo lo que dice respecto de Schmitt en el sentido de que Schmitt tenía razón en lo que decía por lo menos hasta el 32 tenía mucha razón y me pareció muy interesante el concepto de hidráulica que presenta Andrés en ese texto es decir el de aquel que piensa teóricamente la forma de apagar un incendio teóricamente acá viene la idea de que es la idea de Hugo Ball de que Schmitt es un pensador teórico no un práctico Hugo Ball dice muchas otras cosas Andrés eligió inteligentemente la más relevante pero Hugo Ball dice que es un ideólogo en un sentido casi de teórico de idea en sentido platónico y no un práctico y eso es cierto yo creo que tiene razón lo que dice Andrés Schmitt es eso y además nadie se acuerda de Schmitt por lo que dijo sobre el federalismo alemán sobre la sentencia judicial sobre el concepto de culpa todas las cosas técnicas de los abogados Schmitt solamente es recordado entre abogados alemanes que hacen historia del derecho pero todo el mundo sabe hoy en día que es amigo enemigo que es el valor político y en eso tenía razón y quiero decir algo más sobre esto perdonen que me extienda un poquitito pero no contaba con que Andrés nos iba a engañar a los comentadores lo de la idea de hidráulica la idea de hidráulica como estudio teórico en época de incendios es como dice Rosler una imagen de Val en referencia a la teología política y no al concepto de lo político según Andrés el elogio se puede extender al concepto de lo político pero no aparece claro en el prólogo y en el capítulo 1 del libro que está escribiendo Andrés por qué razón solo para seguir el juego que plantea nuestro amigo me permitiría afirmar que si se trata de hidráulica el texto más importante sería la teología política mientras que el concepto de lo político sería más bien un ensayo de hidráulica aplicada solo presento el asunto cuya discusión sería bastante extensa en razón de que la noción de lo político es siempre en sentido conceptual una instancia adjudicativa pontificia en tanto y en cuanto el mediador en situación excepcional se halla en la situación de nada jurídica que debe subsanar esta dimensión pontificia es justamente el núcleo de la reflexión sobre la soberanía y la forma política presentes en el texto en 1922 en esta línea el concepto de lo político sería una elucidación concreta en el plano histórico político del pluriverso estatal de un planteo general teológico político si seguimos descendiendo en sentido lógico desde lo teórico lo aplicado nos encontraríamos con lo práctico asunto que según Ball y Rosler no explica la vigencia de Schmitt un ejemplo de esto sería por ejemplo el texto ley y sentencia el texto de juventud ley y sentencia el tercer punto importante para mí el texto de Andrés con esto termino es que si bien el señor Schmitt decidió constituirse con el jurista principal del Nerón alemán la obra de Schmitt excede con mucho las intenciones advenedizas del señor Schmitt durante los primeros años de la década del 30 y acá para mí hay algo muy importante como ya me pasé solamente lo voy a indicar que es la definición de soberanía de Schmitt y me parece que es interesante porque también conecta con el planteo de la conversación interrumpida o no iniciada de Andrés entre Schmitt y el liberalismo la definición que Schmitt da del soberano es el que decide sobre el estado de excepción pero al mismo tiempo en un pasaje del capítulo 1 de la teología política Schmitt dice que el soberano es el juez sobre la existencia o el imperio de la situación normal esto es muy importante y es el que en virtud de que una norma solamente se puede aplicar en una situación normal cuando ve que la situación no es normal puede suspender la norma esto es una de las definiciones esenciales de la reacción soberana ante lo político y esta es la forma teórica más compleja más hidráulica yo diría en términos de Andrés que podemos encontrar en Schmitt en este sentido el concepto de lo político es una puesta en juego de una hidráulica que en algún punto conversa pero también se pelea con el liberalismo conversa con el liberalismo porque la hidráulica siempre es la defensa del estado de derecho se pelea con el liberalismo cuando el liberalismo piensa a la manera de Kelser o en otras variantes que la única figura del estado de derecho es el sistema de la legalidad positiva muchísimas gracias gracias Sebastián muchas gracias Enrique doy la palabra bueno muchas gracias ante todo a Guillermo Jensen y a Juan Bautista González Abolido y en nombre de ambos al seminario política y sociedad en el mundo contemporáneo de la OMSAL por haberme sumado a este encuentro y permitirme compartir lo demás con Sebastián les confieso que no sé muy bien qué estoy haciendo acá salvo por la amistad que me unen con Guille y Andrés yo no soy especialista en Schmidt ni muchísimo menos y mis comentarios van a estar perdón Enrique con ese criterio yo tengo que callarme la boca también yo me estaría retirando también no 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 mis comentarios van a estar más bien planteados a modo de interrogantes algunos de los cuales quizá puedan ser recogidos por por Andrés a quien por supuesto felicito por su exposición y por el texto que nos envió siempre tan brillante como todo lo que sale de la de la pluma de Andrés para como tiene muchas plumas Andrés no sé si ustedes saben que se jacta en mostrar el mensaje de WhatsApp despertando la envidia de quienes se deleitan también con esos objetos suntuarios bueno el año pasado en un artículo que se publicó apenas comenzada la pandemia David Ronzyman escribió que nuestro mundo político es un mundo que Thomas Hobbes reconocería un mundo que pone de manifiesto o al descubierto ese nexo tan atávico entre protección y obediencia el famoso protego ergo obligo que Rosler como todos vimos en su texto considera como el eslogan definitivo de lo político ahora bien siendo o dado que Hobbes es como nos dice Andrés el alter ego de Schmitt una figura siempre presente casi como un paradigma según nos solía señalar el recordado Jorge Dotti más allá del desplazamiento de acentos que pueda advertirse en la recepción schmittiana de Hobbes una primera dado esto una primera pregunta que me gustaría trasladarle a Andrés es precisamente esta o sea si este también sería un mundo reconocible para Schmitt entiendo que sí y quizá por eso también destaque Andrés su vigencia de la cual nos dice que es a la vez a un mismo tiempo misteriosa y alarmante me despierta cierta curiosidad Andrés este último calificativo alarmante toda vez que vos consideras que la hidráulica schmittiana sirve para evitar e inclusive para apagar incendios políticos otro otro interrogante tiene que ver con el liberalismo quizá por desconocimiento que tengo de muchas obras de Schmitt autora de quien he leído muy poco lamentablemente pero me da la impresión de que por algunas referencias que haces se habla del liberalismo como si fuera una una tradición monolítica y no una una familia con muchas ramas algunas muy peleadas entre sí como pasan las mejores familias o en abierta atención así como Schmitt distingue entre la democracia y sus contenidos ya que como vos decís Andrés una democracia puede ser militarista pacifista absolutista liberal centralista descentralizadora progresista o reaccionaria y otra vez diferente en tiempos diferentes sin dejar de ser democracia fin de la cita de tu cita yo creo que mutati mutandi lo mismo se puede decir del liberalismo porque el liberalismo puede ser contractualista anticontractualista progresista conservador partidario de los órdenes espontáneos o construido racionalista utilitarista narcocapitalista etcétera etcétera entonces quizá precisar con mayor acento sobre quienes habla quienes discute o quienes autores considera plenamente liberales o no liberales a mí por lo general me iluminaría bastante el tercer comentario pero a modo de interrogante tiene que ver con lo siguiente o sea yo todos sabemos que el liberalismo hace suya la idea del conflicto o de lo que Norberto Bobbio llamó con una expresión para mí muy feliz la fecundidad del antagonismo si para muestra basta un botón basta recordar algo muy conocido por todos aquí que es el artículo 10 del federalista escrito por Madison mi pregunta sería si desde Smith vos pensás que las constituciones liberales a pesar del hecho de que el liberalismo hace suyo la idea del conflicto más bien parecen previstas para funcionar en un clima de armonía social y no de conflicto y que por lo tanto por esa razón no cuentan con suficientes previsiones frente al conflicto sobre todo cuando el conflicto escala o frente a la posibilidad o la emergencia de un estado de excepción o sea dicho de otra manera la pregunta sería si el recurso a medidas extra constitucionales o directamente autoritarias no está más al alcance de la mano cuando o por el hecho mismo de que las constituciones son liberales son débiles en la medida en que no prevén suficientes mecanismos constitucionales de emergencia el otro comentario me surgió al hilo de tu exposición a mí me parece Andrés pero bueno me gustaría saber tu opinión ya saliéndome un poco de Smith que decir que el liberalismo es individualista es un anacronismo en qué sentido en que cuando la palabra individualismo nace nace con un sentido absolutamente negativo la palabra individualismo de origen francés la cuñón Joseph de Mestre nada menos todos los franceses de la época le hicieron suya los conservadores los socialistas los liberales en un contexto donde el principal fantasma como lo enseñó muy bien Rosa Malone era el miedo a la disolución social de ahí la apuesta por la vida asociativa en Tocqueville por ejemplo y en tantos otros autores o sea yo creo que ni Constant ni Tocqueville ni muchos autores de la época pueden decirse autores individualistas no lo fueron al contrario en el caso de Tocqueville consideraba que el individualismo era la maladie du siècle la enfermedad del siglo el peor de los males la peor de las amenazas que se puede cernir sobre una sociedad democrática y cuando él se definía como un liberal de nueva especie ese adjetivo tiene que ver en parte porque es un liberal que hoy llamaríamos no individualista y con un y con un este y muy apegado también o a una a una lógica o a una tradición más republicana dura o la del humanismo cívico si la querés llamar así es más la referencia que vos hiciste al despotismo suave de Tocqueville se explica desde ahí porque en Tocqueville el despotismo suave surge aparece justamente como consecuencia de que la sociedad se ha vuelto individualista por lo menos en el Tocqueville de la democracia en América otra cosa es el Tocqueville del antiguo régimen de la revolución hay una diferencia notable entre ambos textos no solamente en fechas en el Tocqueville de la democracia en América la política se explica desde la sociedad hay un análisis de la sociedad que precede al análisis de la política esa relación se invierte en el antiguo régimen de la revolución pero en la democracia en América está muy claro que porque la sociedad se repliega como la naturaleza tiene horror al vacío es el espacio público lo cubre el Estado a partir de ahí esos dos factores se realimentan pero hay una hay un orden no es una cuestión del huevo y la gallina acá se sabe qué está primero el primero está la sociedad que se repliega de nuevo por lo menos en el Tocqueville del 36 y después el Estado avanza entonces eso me parece que es una precisión que por ahí hay que tener en cuenta cuando se habla de los liberales y liberalistas en ese contexto no lo podrían ser porque la palabra individualismo la primera vez que se conoce en el inglés es cuando se traduce el segundo volumen de la democracia en América cuando el el traductor Henry Riff se ve obligado a poner una nota al pie diciendo que está introduciendo al inglés un neologismo individualismo palabra que después podrá tomar una connotación de otra naturaleza por eso te decía que me parecía un anacronismo usar la la palabra y el último perdón que me excedo un minuto más Guille el último interrogante tiene que ver con esto a mí me parece que las transgresiones al poder por parte de los gobernantes se multiplican inclusive hasta se vuelven racionales para los gobernantes en la medida en que los gobernantes perciben que la sociedad no reacciona o no reacciona no reacciona de manera masiva para que la sociedad reaccione se necesita que esta sociedad esté muy apegada a la a la constitución que haya hecho suyo algunos valores que que haya como diría Claude Lefort que haya interiorizado esto lo dice Lefort a propósito de Constant no que haya interiorizado el sentido del límite una opinión pública cuya acción por ejemplo el propio Constant consideraba mucho más importante a la hora de limitar el poder que un propio esquema de división o distribución de poderes lo que quiero decirte con esto es que me da la impresión de que en Tocqueville y en Constant la política no es una variable totalmente independiente o sea detrás de la política de nuevo está la sociedad y esto me lleva a preguntarme qué qué relación ves desde Smith desde Smith entre política y cultura política ¿no? Constant decía cuando una nación se desinteresa de sus derechos el poder se libera de sus límites ¿no? o sea hasta qué punto determinadas instituciones no requieren del sostén de una cultura política que sea afín a esas instituciones para que esas instituciones no sean letra muerta ¿no? para que no no estén en el en el en el vacío ay me faltaba una cosita más a propósito de Constant Constant fue un feroz crítico de los poderes de excepción más que ningún otro liberal yo no conozco ningún otro liberal porque en nosotros los liberales uno lee Locke uno lee al propio Montesquieu explícitamente justificando la suspensión del habeas corpus en el espíritu de las leyes pero Constant no quiere saber nada con ninguna medida de excepción sin embargo creo que ahí hay un vínculo que estudió muy bien Dotti y me pregunto si el vínculo no se cuela por la cuestión de la justificación del poder preservador o del poder neutro como un poder vacío de soberanía que en última instancia sí estaría autorizado a diferencia de lo que ocurriría con un poder activo para echar mano a medidas discrecionales justamente para moderar el funcionamiento de los poderes activos y me encantó lo que dijiste sobre el diálogo entre el liberalismo y Schmitt a mí me parece que ese diálogo va a ser factible en la medida en que unos y otros o en que los liberales mejor dicho se olviden de algunos libretos me acuerdo que Constant era muy defensor de la de la deliberación ¿no? entre los representantes porque él creía que la deliberación entre los representantes eran como una especie de aprendizaje político que servía a los fines de la autocorrección gubernamental y por eso Constant no quería se agarrar con los discursos escritos decía que cuando un parlamentario iba a la asamblea no tenía que llevar discursos escritos justamente porque él quería la discusión espontánea sin discursos leídos porque esa discusión espontánea es la que permite revisar las posiciones propias a partir del encuentro con otras perspectivas a mí me encanta esa idea y me parece que a lo mejor una manera de abrirse a Schmitt desde el liberalismo es eso evitar los discursos leídos para poder animarse a revisar algunas perspectivas propias desde el encuentro con otras perspectivas bueno perdón que me excedí un poco muchas gracias 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 enrique profesor rosler todo suyo que va a entretenerse muchas gracias voy a tratar de responder a estos puntos creo haber anotado todo si ven que me falta algo por favor me avisan voy a seguir el orden yo estoy de acuerdo con Sebastián precisamente y yo iría un poco más lejos quizás puedo darme ese lujo hay que estudiar a Schmitt como dijo él yo no dejé de pensar en 1933 yo uno se puede sorprender como dijo Schmitt uno se puede sorprender lo que puede aprender incluso de este hombre en su peor época en su época nefasta y de hecho él anticipa por ejemplo en teoría del derecho muchas de las cosas de gente que hoy no soñaría que está defendiendo la misma posición que defendió él en 1934 para no hablar de lo que dice él en 43 y 44 cuando propone una renovación del espíritu de la ciencia jurídica europea muchos antipositivistas están diciendo algo muy parecido a lo que Schmitt defiende para no hablar del institucionalismo que él tiene mejor idea que defender en 1934 justo cuando Hitler llega al poder él se pone a defenderlo parece un Monty Python el decisionista que se supone ayudó a Hitler a llegar al poder ahora lo rodea de estas instituciones neotomistas como decía uno de los informes de la SS entonces sí hay mucho que aprender de Schmitt desde 1933 incluso en esa época funesta para no hablar cuando él cruza ya la campana empieza a descender y se va acercando a la normalidad otra vez por ejemplo el artículo del 43 o las conferencias que dan en 1943 y 1944 sobre la ciencia jurídica europea sobre esa provocación como dice Sebastián la vigencia se debe a que Schmitt tiene razón está bien creo haber aclarado que no digo que se debe solamente a eso pero sino que uno de los motivos que creo que explican su vigencia es que tiene razón y no quiero implicar con eso que todos los que tienen razón entonces estarán vigentes porque como muy dijo Sebastián eso es una falacia gigantesca así que no hay que hacerse los que tienen razón al menos no se hagan ilusiones si quieren permanecer vigentes en todo caso y respecto a que no solo Hugo Ball se refiere a la teología política cuando habla de la hidráulica sino que en comparación el concepto bueno obviamente en comparación el concepto de lo político parece ser el trabajo de un práctico al lado de la teología política así que en última instancia toda discusión a fondo del concepto de lo político termina en la teología política somos todos peronistas al respecto este libro es sobre el concepto de lo político y por eso utilizo la frase de Ball pero no quiero decir que es más en el capítulo sobre el capítulo 6 sobre la sección séptima sobre la antropología donde Schmitt habla de la teología política hay una referencia de hecho al punto a la manera en que la teoría política tiene bastante que aprender de la teología política sino es que depende de la teología política e incluso comparo la edición de 1932 con la de 1933 ahí Schmitt sube la apuesta y trata por ejemplo no solo pone a la par al liberalismo con el marxismo como negaciones de lo político sino que habla de la teología política liberal así que estoy completamente de acuerdo con el punto no quise decir que no exista esa relación de dependencia entonces es una hidráulica intermedia no sé si la última o quizás deba decir el concepto de lo político habla de la hidráulica pero el que quiere entender qué es el agua tiene que estudiar la teología política estoy totalmente de acuerdo yendo a los puntos de Enrique el primero era a ver dónde lo tengo ah sí perdón sobre el mundo de Schmitt si es parecido bueno Max Weber muere de la gripe española un siglo hace un siglo casi exactamente Schmitt vive esa misma época por suerte que yo sepa no se contagió él no habla del tema habla de la cuarentena del mundo que Europa hay una línea de cuarentena que separa América de Europa en su trabajo sobre relaciones internacionales en el nomos de la tierra pero no habla de la gripe española y sí en esta época creo que Schmitt sigue siendo bastante relevante pero sobre todo porque si bien es un jurista de excepción no es solo un jurista de excepción sino que es un jurista que trabaja en muchos niveles uno de sus puntos a los cuales no le fue muy fiel que digamos en cierto momento fue el de separar las dimensiones una cosa es la política normal o el razonamiento institucional estándar otra cosa es un decreto de necesidad otra cosa es el estado de sitio y finalmente otra cosa es cuando emerge el soberano y ya directamente es prohibido bañarse son cuatro niveles o momentos diferentes y hay que tener mucho cuidado de no confundirlos porque mucha gente cree que para Schmitt todo es política y el punto de él es que por razones políticas ese no tiene que ser el caso si queremos un estado de derecho los jueces tienen que ser independientes debido a que no toman decisiones políticas pero eso es una decisión política ¿por qué digo que es alarmante a pesar de que digo que tenga razón? bueno es que yo también tengo que dormir de noche algo me tengo que decir ¿cómo hago yo entonces para conciliar el sueño? bueno lo que hago es leer la correspondencia entre Schmitt y Feustranger Feustranger es como el hombre en La Habana es el enviado es un yeque un típico judío alemán discípulo de Gustav Schmoller tiene una tesis doctoral sobre la pobreza en Alemania un socialista progresista Hoss a cero kilómetros nunca taxi que le abre la puerta a Schmitt de Dunker y Humboldt y se transforma en su editor personal por eso duermo de noche él también se alarmó él se dio cuenta de que Schmitt empezó a ser recibido en ciertos ámbitos que a primera vista no eran los más apropiados y en otra de sus cartas él le dice bueno la verdad no he leído su trabajo publicado aquí y allá me preocupa muchísimo cómo lo están usando además pero él mismo le dice he releído sus trabajos y me di cuenta de que ahí que los había publicado él por otro lado Dunker y Humboldt sus conceptos son puros íntegros kosher democráticos se pueden usar pero esto puede salir mal como dice Tussam y vaya si lo salió pero los propios nazis terminan dándose cuenta de que el pensamiento de Schmitt como dice el informe de la SS del 37 en el fondo era un pensamiento conservador católico ni más ni menos y que encima tenía muchos amigos judíos era el último no tiene nada que hacer con nosotros es un oportunista que se está haciendo pasar por nazis sobre el liberalismo es cierto yo mencioné los hay muchos liberalismos como dice Enrique hay liberalismo de colores según los países la geografía las épocas traté de proponer un mínimo como un denominador creo que todo aquel que se diga liberal pero que no comparta estos ingredientes en el fondo no es un liberal y de estos ingredientes luego uno puede inferir como han hecho algunos de las propias premisas de Humboldt uno puede terminar con un estado más amplio de lo que bueno Humboldt termina siendo ministro de cultura así que no me vengan ahora con achicar el estado no es que un liberal no puede ser funcionario público o cerraría el estado ese no es el punto lo que sí hay que ver es que se siguen de esas premisas liberales de la tolerancia de la individualidad o autorealización ahora vuelvo al individualismo los derechos individuales y los límites al estado el problema es que algunos hoy en hace ya un siglo que sucede que algunos son considerados liberales cuando en el fondo quizás el término técnico más apropiado sea decir progresistas o por no decir revolucionarios más o menos blandos que quieren deshacerse del estado y como dice Schmitt en la edición del 33 son un caso de aplicación quizás del liberalismo pero estos son los que niegan lo político y por lo tanto yo diría no pueden ser liberales políticos que es lo que está en cuestión si existe algo así como el liberalismo político y por qué la frase el liberalismo político no es redundante como dijo Sebastián a primera brista como decía Schmitt el liberalismo es una cuestión de temperamento de carácter pero para la política es desastroso pero si existe un liberalismo pobesiano ¿por qué creer que no existe que es imposible pensar un liberalismo político es ese liberalismo el que defiende Schmitt obviamente con el que más cerca se siente o más cómodo se siente yo diría entonces que hay varios liberales así como hay dos concepciones de iluminismo de ilustración también hay dos concepciones de liberalismo una originaria que parte del Estado Constant quiere limitar el Estado pero no quiere eliminarlo es más Constant estuvo de acuerdo con la revolución se dio cuenta los efectos que produjo y lo que dice es bueno ahora se terminó pongamos en marcha el esquema por el cual peleamos constitución separación de los poderes derechos individuales ese extraordinario proyecto que hoy parece estar en crisis pero para lograr esto necesitamos un Estado y por eso Constant defiende la autoridad por eso Constant defiende el particularismo una autoridad nacional y por eso ocasionalmente si bien critica la idea de guerra porque como dice él empieza por razones republicanas para defender la patria y el hogar terminan yendo los republicanos a todos los lugares donde alguien enciende un fuego bueno eso es un problema pero no es un pacifista no es un cosmopolita y no es un anarquista en ese sentido es un liberal político y como vimos defiende la necesidad de que estos propios individuos hagan patria no digo que maten a alguien sino que sean devotos a su comunidad y la defiendan y que tengan mucho cuidado de caer en ese autointerés o ese goce o ese placer que hace que esa propia comunidad liberal desaparezca a largo plazo ninguna comunidad puede mantenerse si lo único que busca precisamente es ese autointerés directo porque de hecho el propio autointerés debería hacernos o motivarnos a cumplir con deberes morales es decir es un proyecto que no tiene sentido el del autointerés puro y me anticipo al punto del individualismo que lo tengo anotado igual si el individualismo es anacrónico no tiene sentido ascribirlo al liberalismo tacho la doble y ni lo trato yo asumo que los liberales son individualistas pero trato de mostrar que ese individualismo no debe ser confundido con el autointerés mal entendido en realidad lo que busca el liberalismo es la autorrealización de los individuos su propio bienestar algo similar sobre el conflicto es cierto las constituciones liberales antiguas no tienen muchos mecanismos de excepción al menos de excepción prevista por así decir el equivalente del artículo 48 no tan desarrollado el artículo 48 de la constitución de Weimar pero las constituciones más recientes que creo son liberales como la alemana tienen algunos mecanismos y de hecho es asombroso el parecido entre los pasajes de la constitución alemana las disposiciones para proteger el orden constitucional con la teoría política de Schmitt Schmitt escribe en su glosario poco después de la sanción de la ley fundamental en la vejez me invade la idea me ataca o me invade la idea de la omnisciencia de la vejez como si él hubiera anticipado lo que va a ser la ley fundamental y de hecho él escribe un comentario anónimo de la ley fundamental de Bonn y le escribe a Junger después el derecho constitucional pasa pero la teoría constitucional queda para no hablar del famoso proyecto de constitución israelí del año 48 que quizás vamos a bueno supongo que va a haber tiempo para hablar de eso más adelante respecto al individualismo ya lo dije no hay que confundirlo con la individualidad y si es anacrónico mejor yo asumo que los liberales son es más no tiene nada de malo reconocerse individualista todo aquel que defiende derechos fundamentales individuales es porque creen el valor de los individuos la cuestión es que se entiende por eso y que en todo caso no tiene sentido creer que una comunidad de individualistas puede sobrevivir si es fiel a la manera en que Schmitt describe el liberalismo pero como dijo Enrique y traté de mostrar ni Constant ni Tocqueville muy poco no sé qué liberal dijo algo semejante quizás algún libertario que nunca falta pero ese sí que no es un pensamiento político es un pensamiento que vive gracias o a espaldas o a caballo del pensamiento político del Estado y el ejemplo que yo daría del liberalismo político otra vez es el de Hobbes así como hay dos iluminismos uno moral el que cree que todos los seres humanos se pueden juntar y llegar a un acuerdo a partir de premisas que todos comparten sin necesidad de mediación institucional o autoritativa alguna sin exclusión de ninguna clase en un solo régimen cosmopolita y encima pacíficamente bueno esa es la peor clase de liberalismo o de ilustración porque para lograr la eliminación de toda institución la eliminación de toda mediación de todo particularismo político y toda violencia hace falta una dosis gigantesca de mediación de particularismo y de violencia y hasta ahora bueno se ha demorado históricamente que yo sepa no ha sucedido y se parece más al segundo admenimiento que a un admenimiento políticamente factible y la comparación da bastante que hablar respecto a la relación entre Estado y Sociedad Civil en Schmitt quisiera leer un pasaje que él cita en la primera sección cuando habla de lo que yo titularía como la distinción entre Sociedad Civil y Estado se refiere a un pasaje de Jacob Burkhardt sobre las consideraciones históricos mundiales de Burkhardt cuando Burkhardt habla sobre la democracia y la cita de Schmitt es la democracia es una cosmovisión en la que confluyen miles de fuentes distintas altamente diferentes según los estratos de sus prosélitos la cual sin embargo es consecuente en algo en que para ella el poder del Estado sobre el individuo jamás puede ser lo suficientemente grande de tal modo que ella borra los límites entre el Estado y la sociedad espera del Estado todo lo que la sociedad previsiblemente no hará pero quiere mantener todo constantemente discutible y móvil y finalmente reivindica para algunas castas un derecho especial al trabajo y a la subsistencia esto es Schmitt no es un estatista del sentido de que cree que el Estado siempre y en todos los casos es anterior a la sociedad o debe superar a la sociedad también de hecho lo aclara en el concepto de lo político él quiere que el Estado solo intervenga en ciertas dimensiones y en ciertos momentos pero su proyecto jamás fue el de hacer que la sociedad se transforme en una herramienta del Estado ese era el proyecto nacional socialista en realidad pero no era el proyecto de Schmitt y sobre la excepción es absolutamente cierto Constant le tenía alergia a todas las disposiciones de excepción de romanas la dictadura romana todas las leyes y es cierto como dice Enrique que así todo defiende cierto poder arbitrario por parte del rey en algunas circunstancias pero que en todo caso puede ser un precursor puede anticipar pero no es la excepción a la que se refiere Schmitt si bien Schmitt recoge parte de la teoría del poder neutral para su protección o salvaguarda de la constitución lo que yo entonces diría es que Constant dice todo eso porque a lo sumo conoció a Napoleón si él hubiera vivido en el siglo XX me parece que habría cambiado de opinión y hubiera dicho sí, la verdad que con ciertos casos de movimientos o con estos movimientos que tuvieron ustedes en el siglo XX no hay otra manera de pararlos creo que hubiera dicho eso de hecho este profesor el ex profesor de Oxford dice por momentos parece que Constante está hablando de Hitler es difícil evitar la impresión de que Constante está hablando de Hitler o de Stalin de hecho no me acuerdo ahora el antecesor de Gerald Cohen y de Isaías Berlin un hombre apreciado ruso bueno no me acuerdo perdón pero dice exactamente eso y eso es algo que está perdón si lo aclaro si bien Constante es un liberal político la excepción no era algo que él acomodara fácilmente en su pensamiento pero lo atribuyo a que no conoció por suerte para él el siglo XX bien no sé si me olvidé de algo o hay algo que no haya respondido bien Sebastián Enrique algún pequeño aporte y leemos las preguntas del chat alguna algún algún aporte más de parte de ustedes me parece muy significativo solamente como chascarrillo pero para mí hay algo bastante interesante en el chascarrillo que se hable de liberalismo político como si fuera necesario agregarle un atributo al sustantivo y no se habla de liberalismo a secas no sé por qué será me parece que hay bastante en juego ahí de hecho el mismísimo Rawls cuando quiere cuando quiere revisar su posición del 71 y cayendo tal vez en contradicciones más grandes que en el 71 escribe un libro que se llama sí liberalismo político y parte del hecho del pluralismo y nuevamente nuevamente no pueden salir del atolladero del punto de partida de la conciencia individual metodológicamente hablando me pregunto por qué es tan importante decir liberalismo político si el liberalismo en sí mismo es una teoría política pero como inquietud gracias Sebastián Enrique no no nada agradecerle las respuestas a a Andrés nada más y sí me pareció muy interesante también lo que acaba de decir Sebastián quizá en nuestros lares la expresión liberalismo político a mí por lo pronto me cae bastante bien porque lamentablemente el liberalismo en Latinoamérica perdió la guerra de las palabras como diría Sartori creo que en parte porque se lo asocia solamente con la versión más económica o economicista de hecho el propio Sartori utilizaba otra palabra para designar el liberalismo económico que no era justamente liberalismo sino liberismo pero nada más me parece que hay preguntas muy interesantes en el chat sí sí vamos perdón vamos vamos hacia ahí la primera es de Marco Truco qué diferencia ve entre la relación amigo-enemigo en Schmitt y el antagonismo populista en Laclau te las leo todas si quieres y después respondes como quieras me acordé del nombre John Plamenatz es el profesor de teoría política de Oxford que decía me acordé lo busqué no me acordé mentira bueno te leo las tres preguntas que hay y así las respondes Hobbes dice Marcos describe a la libertad como falta de impedimento y justamente se constituye el leviatán para limitar el estado de naturaleza es decir limitar la libertad individual veo ahí una contradicción con el liberalismo más aún cuando es el estado quien tiene la autoridad y no los individuos dice Marcos y Sebastián Vergara pregunta si hay puntos en común en las obras de Schmitt Weber y Strauss tenemos esas tres la primera pregunta era la de Muff y el populismo populismo sí de Laclau pregunta qué diferencia hay entre la relación amigo-enemigo en Schmitt y el antagonismo populista sí la segunda era la relación entre Weber Marx y Strauss no la segunda es sobre Hobbes y la tensión entre la libertad están ahí en el chat me parece que la pueden ver perdón perdón mil perdones la leía para todos empiezo con la diferencia entre Schmitt y el populismo yo la verdad confieso me dedico más a Schmitt y no soy un gran especialista he leído alguna vez tuve un momento de joven leí algo así que como es mi costumbre voy a opinar sin saber Schmitt jamás defendió la tesis amigo-enemigo normativamente jamás le dijo a nadie hágan ármense un equipo o armen algo y traten de usar la enemistad porque eso no tiene sentido además de que es absolutamente riesgoso no hay que inventarse un enemigo en todo caso los enemigos existen pero esta idea si es que yo entiendo bien la teoría populista de que hay que crearse un enemigo para ganar en motivación como hizo la selección argentina en México 86 y muchos creen que porque se pelearon con los periodistas entonces salieron campeones del mundo y en todos los mundiales se pelean con los periodistas ese no es evidentemente no salió bien no es el punto de Schmitt al contrario es peligrosísimo proponer algo semejante eso pone en duda el orden político y toda la teoría de Schmitt la teoría política de Schmitt se dirige a fortalecer el orden político a tratar de evitar la guerra civil y no estimularla no por eso Schmitt defiende la obediencia absoluta o ciega es más yo no conozco a nadie que defienda la obediencia ciega en algunos momentos hay que desobedecer pero esa es otra historia sobre la descripción de Hoss como falta de impedimento una contradicción con el liberalismo bueno en realidad una cosa es que alguien use la concepción de libertad negativa como lo hace de hecho Isaías Berlín o Hobbes son dos cuestiones una es si la voy a defender conceptualmente esto es lo que yo entiendo que es la libertad y la otra es si normativamente quiero más o menos libertad son dos cuestiones diferentes yo puedo ser anarquista de hecho y defender la idea de libertad como falta de impedimentos externos así que no hay una relación necesaria entre la concepción negativa es cierto que suele acompañar al liberalismo a cierta clase de discursos pero se puede separar la cuestión conceptual de la cuestión estrictamente política y de hecho yo no sé si bien se llama liberalismo no por eso los liberales siempre quieren tener más libertad en cualquier cosa respecto a cualquier otra cosa no sé quién quiere tener más libertad para casarse por ejemplo a tal punto que el que se casó cuatro veces mi hermano se casó tres por ejemplo es más libre que aquel que se casó dos o no se casó nunca y por supuesto esto juega para todos los gremios no importa quién es el que se casa bueno yo no conozco el liberal que defienda algo semejante o que los liberales entonces tengan que defender la libertad en sí suceda lo que suceda no tiene mayor sentido sobre los puntos en común entre Schmitt Weber y Strauss no sé son obras el primer punto en común es la influencia de Weber en Schmitt se nota en la teoría la influencia de la teoría del liderazgo carismático hasta cierto punto Schmitt fue alumno del seminario para docentes de Weber tenía su carnet orgulloso firmado por Weber escribe la teología política en el escrito homenaje a Weber influye por supuesto la idea bueno quién no influyó de hecho de los grandes juristas de esa época que trabajaban sobre la relación entre lo político y el Estado Jelinek sobre Leo Strauss no tampoco no soy un especialista en él no conozco mucho de su obra sí sé que escribió un trabajo sobre Hobbes para acercarse en gran medida a Schmitt y para que lo recomiende a la beca Rockefeller y de hecho le salvó la vida y muchos acusan a Strauss de ser un schmittiano y de tener un proyecto muy similar al de Schmitt lo cual no cae muy simpático creo que Hannah Arendt decía que Leo Strauss era bastante fallista o le parecía bastante conservador bueno no sé si a uno le dicen que es un fallista ya no tiene sentido aclarar o quizás sí si en el bueno o en el mal sentido de la palabra pero respecto al conservadurismo en política somos todos conservadores en cierto sentido apenas termina la revolución la vamos a querer conservar no conozco ningún revolucionario que diga la revolución ya terminó pero no nos vamos me gusta tanto la revolución que la voy a seguir haciendo pase lo que pase y esto se nota precisamente cada vez que las revoluciones tienen que defender el orden revolucionario con lo cual la discusión entre conservadores y revolucionarios no me parece de las más útiles y no sé por qué tiene tanta buena prensa la revolución y tanta mala prensa el conservadurismo el nacionalsocialismo también fue una revolución y francamente seré yo que tengo algo personal pero yo le veo varios puntos débiles a ese proyecto por así decir seguimos no sé el punto hay una pregunta desde Perú sobre el liberalismo hispano-católico de Schmitt en línea de Donoso Cortés hay un artículo hay varios pero hay un paper de Grinto de Masch que sobre Schmitt Hobbes y Donoso Cortés que hay que leer para entender hay un muy buen libro de Miguel Saralegui también sobre Schmitt español Schmitt es uno de los que gracias a Schmitt hablamos de Donoso Cortés sobre todo afuera del ámbito del circuito católico por así decirlo hispano-católico entonces claro hay mucha gente preocupada por el uso que hace Schmitt de Donoso Cortés todos en cierta medida terminamos usando los autores que estudiamos así que no me animaría a hablar de de hecho Donoso de joven fue liberal después se le curó se le pasó y se hizo más se hizo Donoso Cortés por así decir y quizás con Schmitt no sé si no pasó algo similar tuvo una época que el seniana pero si si lo que traté de decir tiene sentido hay varios puntos en común las críticas que Donoso Cortés le hace al liberalismo son bastante parecidas a las que hace de hecho Schmitt a la teoría de la revolución o al liberalismo progresista por así decir a la teoría de la neutralidad y de hecho hay muchos puntos entre los progresistas y Donoso Cortés todo lo que Donoso Cortés dice sobre la iglesia los dicen los progresistas sobre sus propias iglesias no reconocidas creen que los mejores debates se dan puertas adentro creen que los únicos que tienen razón en fin yo diría que la similitud más notable es entre Donoso Cortés y los propios progresistas pero sobre la relación específica entre Schmitt y Donoso Cortés hay que leer a especialistas en el pensamiento español bueno estamos medio pasados de tiempo ya así que si les parece cerramos aquí bueno le agradezco mucho a Andrés a Enrique y a Sebastián por haber armado la verdad esta super conversación quedamos yo a todos los inscritos les voy a mandar la grabación del evento y supongo Doctor Rosler que los que quieren seguir esta conversación ahí en su blog pueden seguir chapoteando sobre la cuestión así que bueno sin más y agradeciéndole por este tiempo los despido y muchas gracias hasta la próxima reunión del seminario muchas gracias a ustedes gracias gracias